Lo tienes al lado No lo veo No puede ser, no puede ser Hola chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video Y estamos aquí en Minecraft Skyworks Con Masi Y con Morty Menos mal que me has dicho Que es Minecraft que si no me hubiera imaginado Que estábamos, no sé, en Roblox Esto parece un poco Roblox Y bueno chavales, que vamos a hacer Por favor comentadlo vosotros Pero a ver Eso está claro Pero vamos a hacer la mítica Masi Pero Bueno Morty te lo cuento a ti Vamos a hacer la mítica Vamos a hacer la del cebo ¿Qué es el cebo? ¿Qué vamos a pescar? No Tiramos la caña y vamos a estar Bueno Eso Eso en Twitter más En Twitter más Con los fabillos ahí Pero no Lo que vamos a hacer Es que nosotros dos nos vamos a esconder En la arenilla Porque son unos arenosos Arenosos Son unos arenosos, claro Sobre todo tú Yo ¿Por qué? Porque la tengo como un oso LOL LOL No, porque eres mi chichi Soy de bestia ¿Qué bichichi? ¿Qué bichichi? ¿Cómo que bichichi? Bueno, una historia larga Y entonces pues eso Masi Por decirlo así Va a atraer a la gente Y nosotros los trolleamos Porque somos unos trolls Claro Como tengo el rango Pues van a venir a por mí Los guiri Y los que no son guiri Claro, claro Esto está asegurado Las risas están súper aseguradas Así que venga, vamos A por las partidas Sí Mira, Bones Está Bones Mira, dale a Bones ¿Lo veis? Sí, lo he dado Vale, bien, bien, bien Vale, los veo A ver, yo los veo Vale, te veo Pancry ¡Pancry! Oye, Morty ¿Te has fijado? O sea, Masi, Masi Morty, fijaos Dándole al tabulador ¿Con qué esquina os aparezco? Con una skin de arena ¿Ah, sí? Con una skin de arena Tío, pues a mí me aparece La del ruso Y a ver, a mí, a mí, a mí ¡Lol! Es que estoy con la skin ¿What? No, yo tengo que una skin de... Yo tengo que una skin de arena, eh ¿En serio? Pues nada Te lo prometo Ya lo sé, tío Eres una arena venida de Rusia Lol, claro Está clarísimo Pero clarísimo Tienes que rolear, tío Si no, no vale Tengo que trolear, eh Vaya, pala No, no, rolear Vale Vale, el fue... Joder, un hacker ya Un hacker ya, tío ¿Esto qué es? ¿Un hacker ya? Qué rápido, ¿no? Sí ¿Pero te ha matado? No Ah, vale ¿Tú qué te crees? ¿Que Morty es pro? ¿No sabes que lleva cinco años Juegos al Minecraft o qué? Es verdad, es verdad O sea, seguro que Morty Es capaz de matar Hasta los hackers Morty hoy iba a jugar OHC Pero dijo Nah, mejor me venga a jugar A Skywalk Claro, claro Lo típico Oye, me va a venir uno aquí Yo estoy escondido Nadie me puede ver Me va a matar No, no Me está haciendo team Fuera Me está haciendo team, ¿no? Me está haciendo team Sí, pero Mátalo, ven, ven Jijijiji Jijiji Bueno, lo vas a conseguir, ¿sabes? Porque yo no sé qué voy a conseguir Bueno, la celada del cebo Que esto es en equipo, compañero Masi Vale, a ver, puedo daros Un objeto, tío, que os puede dar media victoria ¿Cuál, cuál, cuál? Tengo una pelota que tiene empuje 2 Entonces, si yo voy a vuestra isla Y le doy A alguien con la pelota, o le das tú Cuando alguien pase en la ante tuya La vas a tirar o lo vas a tirar así o así Vale, vale, oye, pues me gusta De hecho, tengo dos pelotas, una para cada uno Me encanta como repartes tus pelotas, eh ¿A que sí? Masi, corre, vente, Masi, corre Ah, espérate, espérate, estoy pillando yo los cofres y tal O sea, Masi, o sea, va Tú donde estás, Mortis Aquí, aquí arriba, abajo, abajo, abajo Ya sé que soy guapo, pero no me puedo compararles con Panky Ya lo sé Justo, justo Vale, espérate, espérate Mira, yo lo voy a hacer por un lado y tú lo haces por otro, ¿vale, Mortis? Vale, parece ¿Es crack? Me parece Vale, perfecto Mira, pongo por aquí esto Está, está todo preparado Tío, pero no vengas por ahí que me asustas Pensé que es el... El sesapil, tío El sesapil Pero Mortis, ponte en el otro lado No Ibuy, puta Pero quítanos el casco ¿Quién es el bobo que tiene botas y casco, tío? Pues el tonto del Mortis Mortis, quítate la armadura que si no se ve Ya me la he quitado, coño Mortis, te noto en tensión, ¿qué haces? ¿Por qué pones eso? Voy a ir a... A daros la... Las pelotas La que las pelotas va, va, pero... ¿Tú nos ves? Porque es que somos muy trolls Sé dónde estáis Y si no, mira, os las tiro aquí debajo y ya está Mira, me veis aquí debajo No, pero no nos vamos a tirar Tú ven, tú subes ¿Quieres que suba? Vale Tengo que hacer la del cebo La vamos a hacer, lo vamos a conseguir Voy a intentar atraerlo, ¿vale? Pero, Mortis, coño, deja de romper Porque la pelota tiene tanto empuje Que a lo mejor lo mandáis para otra isla directamente, ¿sabes? Entonces a lo mejor ni lo matáis Sino que lo enviáis ahí a otra, ¿sabes? Vamos, espero que no Espero que no Y por cierto, Mortis, ¿te has tomado alguna poción? ¿Una mojana de oro? ¿Por qué lo dices? Porque noto que tienes partículas alrededor Sí, tú también las has notado, ¿no? Es que es tontísimo este chaval Es que... Madre mía, no sabes trollear, Mortis Mira, vete para el otro lado Vete para el otro lado, por favor Esa, para el otro, para el otro Aléjate Ah, da igual Te dejo a ti Me voy yo Voy a tele, tío Es que, es que me... ¡Oh, oh, oh! Hay uno abajo, lo voy a matar, lo voy a matar No, que no lo mates Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato No por culo Pero, Mortis ¿Pero qué haces? ¡Es una víctima perfecta para hacerle el toreo! ¡Es que no! ¡Es que es tonto, tío! ¡Es que este chaval es tontísimo! Bueno, voy a cumplir con mi deber ¡Bien, bien, bien! ¡Ale! ¡Por tonto, tío! Estoy haciendo el típico este Que no tiene bloques Y estoy picando bloques Y tal El tío va a venir, eh Está viniendo, está viniendo Está viniendo, está viniendo Está shirteando, ¿no? Sí, sí, está haciendo puente Hacia la subisla Esa que hay en el centro Para luego venir hacia aquí Vale, vale Creo que más o menos Sé lo que está haciendo Pero tienes como escapar, Martín Sí, sí, sí Hombre Acuenta a la otra isla ¡Hostia! No, no te caigas, por favor ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ahora paso por delante tuya, Pankering! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero cómo me ha visto! ¡Oh, el hacker! ¡El hacker! ¡No, Panker! ¡El Kilaura de los cojones! ¡Ha ido directamente a por ti! Pero, tío, ¿por qué? No, no, no Que no ha ido por él Que simplemente le ha pegado el personaje Solo por ir con Kilaura ¿En serio? Yo he ido por ti Que sí, que sí Ni te había visto Si estaba mirando para mí Y de repente te ha empezado a pegar Sin verte ¿Qué hacker? Y luego se ha quedado volando en el aire Tío, es que no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Van dos hacia mí! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Es que los atraigo yo! Sí, van dos Van dos ¡Atráelos, atráelos! ¡Por si acaso, por si acaso! Sí, sí Vale, ¡ay, Pankering te he visto! Vale, vale Van dos, Pankering Se viene Se viene Van dos ¡Van dos! ¡Estoy nervioso! Espérate, espérate, espérate ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo! Van dos Van dos Tienen hacks Tienen hacks ¿Tienen hacks? Tienen hacks Sí No me digas que tienen hacks, tío No puede ser Tienen hacks Porque es que no toca nada en los cofres Y el que va al centro se cheta, que flipa Y va todo broken Y hay muchos trolls por aquí Espérate, a ver Sí, no El troll, precisamente, eres tú, ¿no? Es verdad, yo soy aquí el troll El troll master troll Lol, 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 lol Jaja troll Jaja troll Vale, espérate Uno, dos, sí Vale Ya Yo creo que Que lo he conseguido, ¿eh, amigos? ¿El que has conseguido, amigo? El ser troll ¿Pero por qué? Tío, pues, porque soy el mejor Espérate ¿Por qué hay un Blaze? ¿Por qué hay un Blaze? ¿Por qué hay un Blaze? ¿Esto es el mejor? Estoy el mejor Vale, por aquí Esto, por aquí Ah, toma por culo Ya está Ya he pinchado, primo Espérate, ¿ya has muerto? ¿Te acabas de caer? Sí, tío Yo creo que nunca voy a ganar una partida en este maldito server, tío Pues eso no puede ser A ver Eso no puede ser Ostras, tú que hay un hacker en el centro, ¿eh? ¿Es de verdad? Sí, sí Que no se le puede matar, ¿eh? Pero Pero, tío No me digas que Encima, tío Hackers Vale, le han matado Le han matado Le han matado Le han matado Vale, bien, bien, bien Tío, qué puto amo es el Estefano ese, tío Madre mía Espérate, espérate ¿Ha matado un hacker de verdad? Sí, que sí, que sí Yo pensaba que te iban a matar otra vez, punky Pero no, no, no Pero, hombre, tío Yo creo que a este tío no le trolea O sea, que como este tío lo mata todo ya No me digas eso Por favor, Mortis Haz de cebo Que cebo que se iban matando Pero, ¿por qué siempre mueres? Eres malísimo, colega Pues quedáis tres, ¿eh? Porque hay un Blaze Y el Blaze me está persiguiendo ¿Cómo que quedamos tres? Otra Otra hacker Ya está, este tío la palma, ¿eh? No, 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 no me digas Va a morir Tío, tío, ¿por qué existe el agua? ¿Y qué hago? ¿Crees que lo voy a trolear? No, no, sí, es hacker O sea, el tío te va a ver Y te va a reventar O sea Pues voy a por él, ¿no? Te voy a por él Te va a reventar, papu Lloro, tío O sea, es que Hombre, aprovecha que tiene poca vida Eso sí Tiene ocho de vida solo ¿Tiene ocho de vida? Que son cuatro corazones Mira, voy a hacer el salto de fe Venga, va, Packer Tú puedes Mirad Mirad el salto de fe Tanino Tanino Oh Oh ¿Qué haces? Tío, chaval Venga, Pancracio ¿Dónde está? Tengo una hecha de manera Ahí, recto, recto, recto Y un poquito a la izquierda Recto y un poquito a la izquierda No, no, espérate, espérate Lo voy a trolear aquí Espera Aquí Pero si Te va a ver, loco No me va a ver Toma caso que no me ve Marcy, de verdad, tráelo ¿Cómo lo llevo? ¿Qué haces vosotros dos? Dile, dile Está en el medio Ve Yo qué sé On the meat Creo que no lo leen Los espectadores no lo leen Creo No lo leen Joder Tío, ¿por qué no? Estoy yendo ahora a tu isla antigua Tú ¿Es en serio? Sí, acaba de ir Acaba de ir ¿Y para qué me muevo? ¿Qué me mandará a moverme? ¿Eh? De hecho el tío te está buscando El tío está buscando por el pizza ¿Qué tal? Yo creo que te vio antes Con el hack Yo creo que ahora va a ir directamente a por ti ¿Va a ir a por mí? Sí, claro que va a ir directamente a por ti Si pasa por encima mío Yo me conformo ¡Ostras tú, chamal! ¿Qué pasa? Dios, el hack que me lleva, tío ¿Qué hack? Que va esto rápido O sea, que el tío subió un bloque en cero coma Ya está, pancreas va a morir Está en el centro, está en el centro Ahí va Viva por mí Lo tienes en el centro Pasa, pasa, pasa Pasa tu culo Está abriendo los cofres ¿Estás abriendo los cofres? Pero eso es porque no me ve ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Lo tienes al lado ¿Dónde? Lo tienes al lado No lo veo ¡Ah! Lo pasó por encima, tío ¡Ah! No puede ser No puede ser Pancracio, tápate, tápate ¡No! Pancracio Te ha visto Hola No, no Hola 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 Que te va a ahogar Te va a ahogar Te va a ahogar Hola Aguanta, pancreas Aguanta, pancreas Abre aquí Ahora pancreas Corre Hola Levanta ¡Hola! Corre, corre, corre Corre, corre Ir al centro Solta por ahí No, no, se esta Solta Corre 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 Sube, sube, sube Sube, sube, sube Cuido, cuidado, cuidado Escóndete, escóndete Escóndete aquí, escóndete aquí Por atrás, por atrás, por atrás Corre, corre, escóndete Pon bloque, pon bloque huevón Pon bloque, pon bloque No te vio, te vio No está bien ¡No te vio! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡No te vio! ¡No te vio! ¡Me parto!